El Centro de Investigación y Desarrollo CINDE dio a conocer los resultados de la primera etapa de la estrategia de promoción para la inversión en Pérez Celedón. Esto durante el taller que se realizó en el Hotel del Sur, donde se destacó que el cantón se puede potencializar más en la inversión para la generación de empleo y desarrollo socioeconómico. Es el inicio de la propuesta del desarrollo de la guía de inversión de Pérez Celedón para atracción de inversiones. Es un proyecto que está trabajando CINDE en conjunto con Procomer y con Comex y la municipalidad hoy es nuestra anfitrión. Entonces se están iniciando con nuestro cantón, que eso nos da bastante orgullo y estamos tratando de ver cómo en conjunto sacamos al cantón. Hoy hay una excelente convocatoria, tuvimos 120 participantes y eso nos alegra muchísimo porque es un compromiso que se está obteniendo con la zona. Con la zona económica y con los proyectos que estamos generando. Porque Pérez Celedón tiene grandes oportunidades. Desde CINDE, nuestro principal foco de atención y misión es la generación de empleo. Y durante más de 35 años hemos promovido estas oportunidades de empleo atrayendo inversión extranjera directa. Lo cierto es que hemos sido muy exitosos y por lo menos tres de los sectores más importantes en manufactura avanzada, manufactura liviana, industria alimentaria, ciencias de la vida y servicios hemos sido muy exitosos. Esta actividad contó con la coordinación de la municipalidad y la zona económica especial. También se aprovechó para dar a conocer los resultados de la guía de inversión de lo que será la futura ciudad de aeropuerto. En CINDE destacan el talento humano que existe en el cantón. ¿Cómo empezar? Con lo que tenemos el día de hoy. Con una articulación entre las instituciones, la academia, el sector privado. Porque es la única forma en que se puedan crear las condiciones de competitividad de la zona. Asimismo el compromiso de las fuerzas vivas de Pérez Celedón. Es realmente impresionante como las empresas deciden venir a Costa Rica y dejan otros países y otras locaciones muy competitivas, inclusive como Irlanda, Singapur, Malasia y vienen a Costa Rica justamente por el talento humano costarricense. Un ejemplo de ese talento lo tenemos hoy en Pérez Celedón. Es gente educada, gente con habilidades, gente hospitalaria. En CINDE esperan que el desarrollo también se genere en otras zonas fuera del gran área metropolitana.